A ver, a ver Vasco, el recibimiento para el ex técnico de Tigre. Chilo, ¿puede un técnico nuevo en 24, 48 horas imprimir su sillo o necesita más tiempo? Yo pienso que el Vasco ya tiene un poquito de experiencia, agarró el equipo en pocos días y lo pudo armar para afrontar este partido, va a ser muy importante para él. Sensaciones Vasco, sensaciones de pisar la bombonera.